Conforme a las instrucciones de la Presidenta Municipal Blanca Merari Chiu Muñoz de impulsar la reactivación económica y apoyar el desarrollo de las mujeres emprendedoras, la Secretaría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria llevó a cabo la segunda edición del Festival del Taco y la séptima del Mercadito Nocturno de las Mujeres Emprendedoras. En esta ocasión se buscó impulsar a las taquerías que están del lado de la acetina gasca, en cuyo parque se realizó el evento al igual que a las mujeres emprendedoras que buscan autoemplearse y no han tenido oportunidad de participar en anteriores ediciones del Mercadito Nocturno, según informó Reina Barrera López, Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria. De acuerdo con la funcionaria, se tiene la intención de organizar cada 15 días este tipo de eventos para apoyar tanto a los comercios establecidos como a las mujeres emprendedoras. El Mercadito de Mujeres Emprendedoras se consolidó debido a que muchas de ellas no pueden participar en las ferias del empleo y otras actividades que se realizan en hoteles porque no disponen de recursos para dejar a sus hijos en guarderías. En el Mercadito se pueden adquirir diversos productos como cosméticos, perfumería, bolsos, mochilas, joyería y pan, aunque en ese espacio se abre quincenalmente la intención de hacerlo cada semana, dado que cada día hay más mujeres inscritas en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Económico. En el concurso de tacos, el jurado encabezado por la Secretaría del Ayuntamiento, José de Jesús Espinoza Payán, otorgó el primer lugar con 86 puntos a Marisquería Mayday, segundo con 81 tacarbón y tercero con 80 lataquiza de Bejarano. El evento fue amenizado por el trío Puerto Morelos, que interpretó canciones de folclor jarocho y el organista Galindo con su repertorio de musical tropical. La siguiente edición del Festival del Taco se realizará próximamente en Leona Vicario. Informo para Untivision, Víctor Salazar.